La Asociación Cultural Ateneo Republicano del Campo de Gibraltar ha renovado su junta directiva en la Asamblea General Extraordinaria que se celebró ayer por la tarde en la que resultó reelegido José Manuel Rivas como presidente. En cuanto al punto de ruegos y preguntas, los afiliados mostraron su preocupación por la falta de información con respecto a la sede de la organización ubicada en la barriada del arroz. La organización republicanista aprovecha para recordar que está abierto el plazo para presentar obras a la novena edición del Certamen Internacional de Poesía Social Julia Guerra Ciudad de Algeciras. Se abre una dirección para esas inscripciones específicas donde se presenten las obras vía telemática. Toda la información y las bases del certamen se encuentran en la web del Ateneo y el plazo de inscripción finaliza el 31 de diciembre de este año.